Absolutamente en vivo estamos hoy, martes 23 de julio, capítulo 82. Y les doy la cordial bienvenida y los aplausos para ustedes, porque se viene un capítulo lleno de mucho clásico y mucho homenaje de películas imperdibles e inolvidables. Contento de estar aquí en este estudio, como todos los martes 5 y 6, tomándome de lleno esta pantalla maravillosa de Radio 2.cl para homenajear los grandes clásicos, los grandes estrenos, las grandes estrellas, los grandes directores y todo lo que concierne al mágico mundo, el cine o el séptimo arte. Feliz y contento de estar en esta tarde de invierno, transmitiendo de Santiago de Chile para todo el mundo. Aquí les habla Milko Palma Campos, dándoles la bienvenida a este capítulo 82, séptima temporada, y en este estudio que tanto me emociona y me llena los martes de alegría. Por lo tanto, bienvenidos a participar y que se sumen. Y agradecido a todos los likes, a todos los me encanta que ha tenido el capítulo anterior, incluso comentarios de buen capítulo, buen programa, han escrito ahí en el sitio de YouTube de Radio Hoy. Así que agradecimiento a toda esa gente que valora y todos los esfuerzos que hacemos aquí para que este programa salga lo posible, lo más entretenido, lo más informativo y lo más bonito posible. Por supuesto, saludamos a quien está ahí en los controles, el almirante, el contramaestre de este buque lleno de cine y séptimo arte, gran Juanito de la Cruz. Aplausos para ustedes, Juanito, siempre tan cordial, afable, amable y colaborador en todo. Así que aplausos para ustedes. También aplausos a nuestro querido director, Dani Marilicán, que siempre es muy gentil y afable con este proyecto radial que nació aquí y sigue aquí. Y bueno, esperamos que en la próxima temporada también estemos aquí, por supuesto. Es la idea y el plan por mi parte. Así que, bueno, pónganse como vamos a subirnos, como siempre digo, al DeLorean para viajar por el tiempo y el espacio y evocar a esos grandiosos que tanto a mí me emocionan y a ustedes también. Por lo tanto, iniciamos ya, pero es decirles que hay concursos, tenemos un concurso muy bueno al cual les vamos a iniciar desde este momento para después desarrollar todo lo que se viene. Y quiero dar las gracias a Eric Urrutia de BF Distribución, que efectivamente nos está facilitando... Esta es una primera parte de un concurso, el próximo martes tenemos otra parte del concurso, pero en este caso vamos a abocarnos al concurso para la avant premiere de Borderlands que se va a realizar el próximo miércoles 7 de agosto a las 20 horas en el Cinemark del Mall Plaza de Espuccio, en la Sala 9. Ahí vamos a estar, cortesía de BF y agradecimientos a Eric Urrutia por la invitación y nos está facilitando una entrada doble para que nos veamos ese día y veamos la gran nueva película inspirada en un juego video que se viene con todo, dirigida por el realizador Eric Roth, uno de los alumnos discípulos de Quentin Tarantino y con un gran reparto, como vemos ahí a Cate Blanchett, también aparece Jamie Lee Curtis, Jack Black que presenta la voz con este androide llamado Claptrap y toda una serie de aventuras de estos héroes, Edgar Ramírez, el actor venezolano que interpreta a Atlas, parece ser que él es el villano, y toda una gama de los pósters, está muy bonito, estoy negociando a ver si me pueden dar unos pósters para rifarlos en el próximo capítulo, porque el capítulo que viene vamos a arreglar entradas dobles, porque la película se estrena el 8 de agosto en los cines del país, un día antes, este personaje de Tiny Tina a mí me encanta, yo quiero ir a ver esa película por ella porque es muy encantadora. La película se estrena en Chile el 8 de agosto, un día antes se estrena en Hollywood, en Estados Unidos, a nivel mundial, y nosotros vamos a estar arreglando atrás, el próximo martes para que vayas a partir del 8, al cine, a la sala que te guste, con quien tú quieras, y el día que tú quieras, a ver Borderlands, se las trae, me tinca mucho, estaba Kevin Hart también ahí, en este gran reparto, siempre ver a Jamie Cortez, para mí es un lujazo, una actriz que se acomoda al drama y a la comedia por igual, película de muchas aventuras, con Tiny Tina, con esas orejas de conejo, se las trae, estoy muy entusiasmado, y quiero que nos acompañes con esta entrada doble para la Band Premier, que como dije, va a ser el martes, perdón, el miércoles 7 de agosto, miércoles 7 de agosto, a las 20 horas en el CINMAR de Mall Plaza de Espuccio, ahí es la cita, pero los que no ganen, como dice el Chapulín, que no ganen del cúnico, porque el próximo martes estaré regalando entradas dobles. Ojalá me regalen estos pósters que están muy bonitos, muy coloridos, para que ustedes también se puedan hacer un pack, ¿no? Ojalá, la entrada doble con los pósters. Si no, estaremos regalando entradas dobles igual, y tenemos varias. Así que se viene esta película, para muchos es como una inspiración de los Guardianes de la Galaxia y del Escuadrón Suicida, estos están en otra búsqueda, en otra historia, y con un gran reparto, y este director, el Rock, de la saga de Hostal, y que se maneja muy bien con el tema del terror, creo que puede cumplir con esta película de aventuras. La verdad que tiene un gran reparto, Edgar Ramírez, siempre un actor competente, una actriz veterana como Gina Gershon también aparece, y con mucha visualidad, me encanta, porque hay un gran trabajo de colores, una paleta de colores muy atractiva de ver, y con mucha aventura, mucha acción, y mucha diversión, y por supuesto su grado comedia, que nunca falta. Ahí está todo el rabillete de personajes que aparece en Borderlands, y así que se viene con todo, y vamos a tener por lo menos estas dos semanas, el capítulo hoy y el que viene, regalando entradas, y ojalá más cosas de Borderlands, y por lo pronto la entrada a la Blanc Premier, que va a ser, como dije, el miércoles 7 de agosto, a las 20 horas. Ahí estaremos para comentarles también nuestras impresiones, de esta película de aventuras, y ojalá, ojalá, se tenga una variante, y no la etiquetemos con lo que hemos visto antes, y sea un, espero yo, un oasis dentro de las películas de superhéroes, y de, que combina acción, comedia y demás, y no caiga en lo mismo. Eli Roth, yo confío mucho en él, es un director competente con algunas de sus películas, por lo tanto, a participar, chiquillos, ahí está la entrada doble, el primero que, el que quiera comentar, porque quiere verla, que es lo que más le atrae, tenemos ahí esta entrada doble, para que vayas a esta invitación doble, a la Blanc Premier, y la respuesta que más nos guste, no más nos da a reír, o sea, una respuesta precisa, inteligente, y entretenida, es la que se ganará la entrada doble, y por supuesto, ahí estarás, bien acompañado, y ahí nos veremos para saludarnos, y pasarla bien ese día. Película que se viene con todo, ahí como muy, muy calladita, muy discreta, en comparación a la fanfarria publicitaria que lleva Deadpool y Wolverine, pero, esta tiene lo suyo, y esperemos que nos deje a todos felices y contentos, así que a partir de ahora, cuando el WhatsApp que aparece ahí, que estás viendo ahí, vas a poder participar, y bueno, ojalá la mejor respuesta, la más entretenida, creativa, se gana esa entrada doble, porque vale muy bien la pena estar en esta Avan Premier, y la vas a ver antes que se estén en los Estados Unidos, así que, a participar chiquillos, absolutamente imperdible, es una opción importante para que la pasen bien, y que nosotros aquí siempre regalando entradas para que disfrutes del cine, en una buena sala, con un buen sonido, y la pases bien el día que, en el caso de las otras entradas, el día que tú quieras. Así que, ahí está el concurso, ahí está el WhatsApp, comuníquense, participen, y ahí estaremos viendo quién es la persona que se gana esa entrada doble para la Avan Premier. Eso por parte del concurso, que ya está circulando durante todo el capítulo, por supuesto. Y también quiero anunciarle una invitación, una invitación para un evento el domingo, agradezco a Pablo Barrenechea, director de comunicaciones, director de comunicaciones, Pablo Barrenechea, del Teatro Nescafé de las Artes, porque este domingo va a estar el concierto homenaje a Morricone, en el Teatro Nescafé, este domingo 28 de julio, el concierto será, como dijiste, este domingo 28 de junio, a las 18.30 horas, o 6.30 de la tarde, en el Manuel Monza, el 32, las entradas están todavía a la venta, desde los 15.000 a los 38.000, y vamos a ver al gran pianista nacional, Roberto Bravo, con este gran concierto homenaje, al maestro del cine, de la música italiana, y la música de película, de todos los tiempos, ahí está el gran maestro Roberto Bravo, con su pianista, con su piano, perdón, gran pianista, y con grandes invitados, que nos van a decorar, con todo este homenaje musical, al gran maestro Ennio Morricone, es un tributo, al compositor italiano, y donde además del célebre pianista chileno, va a estar la violinista Monserrat Prieto, la flautista Fernanda Baeza, el contrabajista Nelson Arriegada, más las voces de Andrea Cárdenas, y Roberto Bravo Graubín, además de los coros del Liceo 7 Providencia, y deo gracias. Va a haber un gran manejo de artistas invitados, en el escenario del Teatro Nescafé de las Artes, y se va a interpretar música de Morricone, para películas como Cinema Paraíso, ahí está la misión, que por supuesto no puede faltar, el clásico del Lobo de Gabriel, ojalá que lo escuchemos, por unos dólares más, y también van a haber temas de los films Star Wars, el ETL extraterrestre, Harry Potter, los coristas, el viaje chiquil, y Pinocho, entre tantas más. Va a estar buenísimo, y por supuesto, agradezco a Pablo Barranichéa por la invitación, vamos a estar el domingo haciendo la cobertura, para después comentarles este homenaje tan lindo, que es el gran pianista chileno Roberto Bravo, con todo este ramillete de invitados de lujo, y con todo este gran reparto musical, vamos a estar el domingo a las 6.30 de la tarde, en ese teatro, en el café que es muy bonito, es muy cómodo, se ve muy bien, se escucha muy bien, y es muy confortable, y con este homenaje siempre, a uno de los más grandes compositores de música de cine, de todos los tiempos, el gran Ennio Morricone, ahí está, ahí está toda la información, para que te sumes este domingo a las 18.30, para aplaudir a este gran maestro, que tiene todos esos gran ejércitos, equitos de invitados de lujo, y ahí estaremos aplaudiéndolo, con este homenaje a Ennio Morricone, que me tiene muy entusiasmado, muy emocionado, porque muy pocas veces se hacen aquí en el país, homenajes a este gran maestro italiano, a este gran compositor, que tantos clásicos nos ha dado, y aparte que se suman todas clases de clásicos, como Star Wars y ET de John Williams, Harry Potter también, el maestro John Williams, el viaje de Chihiro, se va a dar de todo, así que va a estar muy bonito, muy entretenido, y las entradas todavía están a la venta, como dije, desde 15.000 a 38.000, y puedes adquirirlas antes que terminen de agotarse, porque es importante que asistas a un evento, un domingo a la tarde como ese, que es un lujazo, siempre ver al gran maestro Roberto Bravo es un lujazo, es un regalo musical, y que nos entregue toda esa maravilla, que nos emociona, no solo Morricone, sino de todos los grandes clásicos musicales de la historia, del cine, todos los tiempos, es para mí, que soy un gran fan del séptimo arte, es un auténtico regalo, así que aprovechar, la gran oportunidad, no es aprovecharla, si el domingo no tienes nada que hacer en la tarde, acércate al teatro en el Café de las Artes, y puedes, como se llama, disfrutar de un gran clásico, de todos los tiempos, con Eugenio Morricone, con otro grandioso, artista nacional, uno de los grandes pianistas, que tenemos en toda nuestra historia cultural, como es el gran Roberto Bravo, por lo tanto, con esta serie de invitados, y con toda esta música, el compositor italiano, y maestro de bandas sonoras, ojalá, yo no creo, no parece el programa, porque son tantas también, que hubiera parecido, los intocables, y otras más, del gran Eugenio, pero es tanto, tanto, que no se pueden tocar todas, uno se pone ambicioso, y quiere escuchar más, después de tanta maravilla, que nos presentan, y todos artistas locales, todos artistas nacionales, artistas chilenos, y eso, nos enorgullece muchísimo, así que, ahí está la invitación, se pueden meter a la página, del teatro en el Café de las Artes, para que puedan, tener toda la información precisa, y adquirirlas en sus entradas, para que no se pierdan, todos los que son amantes, de la música de cine, y seguidores de New Morricone, es una asistencia obligada, sin duda alguna, así que, ahí está el dato, para que después nos digan, no, me lo perdí, porque no escuchaste cine crítica, y no estuviste atento, por lo tanto, ahí está, toda la información, y el domingo nos vemos, sin falta, y agradecimientos a Pablo Bernaniché, y al Teatro de las Artes, por la invitación, a estar presente este domingo, después de todo, esta recomendación, y el concurso, que está en pleno apogeo, iniciamos este capítulo, por supuesto, con una película, que, después de que la vieron, o después, de que se exhibió, nunca más las duchas, fueron iguales, después de que se terminó esta película, nunca nadie se duchó, tranquilo, no puedes, o ducharte con la puerta abierta, porque hace 64 años, 64 años, un 16 de junio del 60, se estrena, Psicosis, gracias Juanito, como siempre, un baluarte grande, Juanito, muchas gracias, esta película, recuerdo que mi madre, dice que la vio en el cine, y después, le costó mucho, lucharse sola, porque, con esa escena, inolvidable, del maestro Hitchcock, película que le fue la última vez, que lo nominaron al Oscar, al mejor director, este clásico, absoluto, de esta película, que se estenó, en blanco y negro, de muy bajo presupuesto, en la cual, la protagonista, moría, mucho antes del final, cosa que todos, quedamos así perplejos, y para los productores, iba a ser un fracaso comercial, pero terminó siendo, uno de los más grandes éxitos, de la historia del cine, y dio lugar a mitos, y a traumas, y si hablamos de traumas, como dije, mi madre sufrió ese trauma, de ver psicosis en el cine, y después, no quería ducharse, así que, por Dios madre, cómo voy a decir eso, tenías que ducharte, le pones el seguro, a la puerta, y listo, bueno, Janelle Leach, quien es la madre, de Jamie Lee Curtis, que aparece en Borderlands, y el gran Anthony Perkins, fueron vetados, en la promoción de la película, porque, Alfred Hitchcock, era un tipo muy quisquilloso, no quiso, que los protagonistas de la película, consiguieran ninguna clase de entrevista, para evitar que desvelaran detalles de la trama, ya de por sí, que saliera ella, en Brasier, era todo un escándalo de la época, fue muy atrevida la película, en muchos aspectos, Hitchcock hizo todo, casi toda la promoción, por su cuenta, el gran maestro británico, grandioso, irrepetible, ya no existen directores como ese, sin duda alguna, bueno, la famosa casa de los Bates, todavía se puede visitar, el estudio universal de Los Ángeles, pero, le doy el dato, aquí en Providencia, hay una casa que es muy parecida, a la del Motel Bates, y no estoy inventando, si no, pregúntenle a mi querida Elvira Corzo Mavés, que es, dio este tipo de fe, de que descubrimos la casa de Motel Bates, aquí en Providencia, a la altura del hospital Salvador, hay una casa muy, muy técnica, miren las colas que hay ahí, cuando se, incluso, la gente quería ver la película, y Alfred Hitchcock recomendó y puso en los diarios, una recomendación que la gente llegara, por supuesto con mucha entelación, y la gente que no llegara atrasada, no salía a permitir entrar, esa era la exigencia del maestro Hitchcock, les recomiendo una película muy buena, que se llama Hitchcock con Anthony Hawkins, interpreta al gran maestro cinematográfico, y Helen Mirren que interpreta a su esposa, y Scarlett Johansson interpreta a Janelle Leach, y reproduce muy bien la escena, de la ducha, y también la reacción de Hitchcock, cuando va a la primera función, y escuchaba que la gente gritaba, era lo que más le excitaba, el grito de terror del público, muy buena película, busquenla, estaban por ahí las plataformas, se llama así, Hitchcock, con Anthony Hopkins, gran actor, y hace un gran papel, y creo que estuvo nominado al Oscar, sin duda alguna, gran Hopkins, bueno, Hitchcock compró los derechos a la novela, que Robert Bloch publicó en 1959, por 9 mil dólares, y para asegurarse de que nadie descubría al final de la historia, encargó a su agente Peggy Robertson, que se hiciera con todos los ejemplares, que quedaban disponibles, así de obsesivo era el gran maestro, ahí está, Jamie Cortis tomándose una foto, con la casa del Motel Bates, que está en el estudio universal, recuérdense que ya ha emulado mucho a su madre, incluso en una fiesta de Halloween, se vistió, igual que su madre, Janelle Lig, y, gracias, Alfred, por supuesto, yo te doy las gracias, por hacerme emocionar con tus películas, aunque cuando Hitchcock es una de las grandes de él, no es mi favorita, mi favorita siempre ha dicho que los pájaros, los pájaros, es muy impresionante para mí, bueno, en la novela Royal Block, que sirvió inspiración para el guión que escribió Joseph Stefano, Marion Crane, Janelle Lig, que la está viendo ahí, no moría puñalada, sino decapitada, los planos del cuerpo que aparece entre puñalada y puñalada, de la famosa secuencia de la ducha, no pertenecen a Janelle Lig, no es ella la que sale desnuda, sino Marley Renfro, que era una modelo bailarina y conejita Playboy, y que también apareció en la película Tonight for Summer, de Francis Ford Coppola, Marley iba a ser contratada para dos días, que finalmente se alargaron a siete, como tuvo que rodar desnuda, se colocó un parche para atapar sus partes íntimas, que se le caía continuamente por culpa del agua, se lo quiso quitar definitivamente, pero si Alfred se negó, dijo no, ponte el parche, porque no quiero que mi director de fotografía y los demás se alboroten al verte absolutamente desnuda. La famosa casa de los Bates se piró en la casa de la línea del tren, que es un cuadro que Edward Hooper pintó en 1995, y que cinco años después pasó a formar parte de la colección permanente, el prestigioso museo metropolitano de Nueva York. Janet Leach, la protagonista, la que estás viendo ahí con las manos estiradas, cobró 25 mil dólares por la película, una cuarta parte de lo que recibía habitualmente, porque era una película de bajo presupuesto, y ahí está ella, Jamie LeCortis, emulando a su madre, se sacó una foto, le ha hecho muchos homenajes a su celebrada madre, y Hitchcock era de estos directores tipo Woody Allen, tipo Terence Malley, que los actores se pelean por trabajar en sus películas, y que están dispuestos a cobrar menos, a cobrar poco, con tal de salir con ellas, así que ella cobró 25 mil dólares para la época, que era una cuarta parte de lo que recibía habitualmente por Janet Leigh. Ahí está la reproducción de la escena de la ducha, que en un principio Hitchcock la quería sin música, la quería sin música, y es ahí que, después de que el gran maestro, que ya les voy a decir el nombre, el gran maestro, y uno de mis favoritos, ¿cómo se me ha olvidado el nombre? Es que me emociona hablar de psicosis, el gran maestro musical Bernard Herrmann, dijo, no, Alfred, esto tiene que ir a la música, dame la oportunidad de componer algo, y te vas a dar cuenta que vale la pena. Y ahí es donde el gran maestro, el mismo que compuso Taxi Driver, la banda sonora, el mismo que compuso la banda sonora de vértigo, y tanta más, le presenta el sonido de los violines chillanos, estos violines chillones, y Hitchcock dijo, tenías razón, Bernard, es la música que necesitamos. Porque si ustedes hacen ejercicio, y la ven sin la música, como quería Hitchcock, no es lo mismo. y con la música le da todo el power, todo el poder, todas las fuerzas que necesitaba la escena, donde, que era muy cruda y muy brutal para la época, hay que decirlo. ¿Qué más puedo comentarles que, bueno, nos falta su inevitable cameo, que después, si ver este estalón, lo emuló a él, en una escena de Sobreviviendo, en el 83, famoso para aparecer en todas sus películas, en psicosis, hace acto de presencia, luciendo un sobredo de vaquero, fuera de la oficina donde trabajaba Marion Crane. Le voy a decir una cosa, en esa época ya habían spoilers, existían los spoilers, no es ahora, en esa época 61, ya existían los spoilers. ¿Por qué? Porque incluso en aquella época, los spoilers ya eran inevitables, y las revistas Variety, y The Hollywood Reporter, filtraron datos del final, ante su esterno. Pero qué mala onda, pero qué mala onda, no se puede contar una película, como esa al final, qué mala onda, solamente le tenían envidia, al gran maestro Hitchcock, y lo querían perjudicar. Como dije, Hitchcock prohibió a los espectadores, la entrada a las salas, donde se proyectaba la película, una vez comenzaba la predicción, eran las órdenes que tenía él, gente que llegaba tarde, no podía entrar a ver la película. Esto está basado en la vida, de uno de los grandes asesinos seriales, estadounidenses, que es Ed Gein, y la novela, por ende la película, se inspiró en la vida, de este hombre Ed Gein, un tipo que vivía, a poco más de 60 kilómetros, del autor del libro, de Robert Block. Es tanto el escándalo que es esta película, que hasta Disney, le prohibió la entrada a Hitchcock, la cinta generó tanto pánico, que incluso Walt Disney, le prohibió al director rodar, en los escenarios del parque, y finalmente sus caminos, se cruzaron cuando Hitchcock, como es el mundo tan chiquito, ojo ahí, utilizó una de las cámaras, con la que rodó Mary Poppins, para firmar la escena, del ataque a los pájaros. Qué buena película, los pájaros, a mí me encanta, porque en esa época, había muy poco animatrónico, y todo lo que ves, en realidad, y mucho menos CGI, y todo lo que ves, es trabajar con animales reales, con cuervos, con gaviotas reales, y queda muy buena, es un grande Hitchcock, por eso digo que hay, directores como él, ya no existen, y no van a existir en mucho tiempo. Bueno, la banda sonora está, del gran maestro Bernard Herrmann, por supuesto que era muy habitual, de Hitchcock, en muchas de sus películas, acuérdate que Bernard Herrmann, también compuso la banda sonora, del ciudadano Kane, es un grande, uno de los grandes, de todos los tiempos, él quería que, le indicó, bueno, si vas a hacer una banda sonora, quiero que sea, una, que sea una composición, solo con instrumentos de cuerda, y el inquietante resultado, el resultado, perdón, le pone los pelos de punta, ese, es muy, o sea, esta escena es de estudio, en todo instituto, o universidad de cine, es una, es un, es un motivo de estudio, y de trabajo, y de exámenes, y de pruebas, para los estudiantes de cine, eso, si vas a estudiar cine, vas a tener que evaluar, y analizar, no solo la película, sino la escena, de la ducha, vamos ahora, a un bloque, comercial, y musical, y volvemos con un poquito más, de psicosis, y volvemos, y no se me vaya, volvemos con la segunda parte, de cine crítica, muchas gracias por acompañarnos, estamos escuchando, este clásico, de, de la música popular estadounidense, escrita, en 1950, por Benny Wayne, Lee Morris, que en su versión original, es de Tony Bennett, y que la regrabó, el gran vocalista, Boyd Binton, en 1963, alcanzando el puesto, número uno del Billboard, y hablamos de Blue Velvet, que es la grabación, más exitosa, de, de una, más exitosa, este cantante, y fue, la versión más popular, de este clásico, fue la de Boyd Binton, en agosto del 63, ustedes se preguntan, por qué la agregué, si hasta ahora, estamos invictos, con el tema, de que tengan, canciones que tengan que ver, con películas, sea originales, o adaptadas, y es porque, la versión que escuchaste, de Boyd Binton, aparece varias veces, en ese clásico, del maestro estadounidense, de David Lynch, en 1986, que es Blue Velvet, canción que yo no conocía, y cuando la vi muy joven, yo tenía 21 años, cuando vi la película, en los cines, y, escuché por primeras, y me enamoré, y me compré, la banda sonora, solo por esa canción, y es que, David Lynch, la suma, casi, en casi toda la película, y la película, se inspiró, parcialmente, en la letra, de la canción, donde Isabella Rossellini, que para ese momento, era la hija, de Ingrid Berman, y Roberto Rossellini, el director, eh, y que era la diva de David Lynch, y que también tuvo su romance con ella, y que apareció en muchas películas, siendo, aparte de una mujer muy hermosa, una muy buena actriz, que interpretó a Dorothy Valens, una cantante de la película, que interpreta la canción, en el, con su personaje, en la cinta, y le da su propia versión, David Lynch, seleccionó la canción, porque conceptualmente, coincidía con el estado de ánimo, de la película, y en concreto, en una entrevista, que concedió al Village Voice, David Lynch, dijo, que la canción, el estado de ánimo, que vino con esa canción, sirvió para la ambientación, que yo buscaba, para la película, para la época de la película, y más las situaciones, que también eran, y servían, de esa época, el compositor, Bernie Wayne, dijo que, diría que en el estreno, de la película, David Lynch, dijo, que cuando era estudiante secundaria, en el 63, Blue Velvet, de Binton, había sido su canción favorita, es un tema precioso, y por supuesto, a tal punto, lo homenajea a David Lynch, que no solo aparece, en muchas partes de la película, en el inicio, casi toda la canción, Isabel Rossellini, canta la canción, en la película, sino que también, le pone el nombre, del clásico, tema precioso, y que, había que poner, algún momento, en cine crítica, y ahí está, nuestro homenaje, a esta canción, que, aun cuando no está compuesta, originalmente, aparece, y tiene, un gran papel importante, dentro de ese clásico, que es Blue Velvet, en esa década, de cada prodigiosa, de David Lynch, entre los 80 y 90, que hacía, clásico, tras clásico, y Blue Velvet, es una más de esa, después de hacer este comentario, para poder explicarles bien, por qué razón, agregué, Blue Velvet, vamos a empezar a despedir, del segmento de, de, psicosis, pero antes de decirle, que, en la novela, el personaje de Marion Crane, de Janet Leigh, solo aparecía, en dos capítulos, pero el guionista, Joseph Stefano, decidió convertirla, al protagonista de la película, y, y la escena, cuando la ducha, cuando, este hombre, este personaje, acuchilla, a Janet Leigh, a Marion Crane, Hitchcock, el efecto sonido, es, que se ocupó, para que sonara, un sonido así, como seco, muy duro, era un melón, que utilizaron, para imitar, imitar el sonido, de apuñalamiento, en un cuerpo humano, hagan experimentos, yo entretenido, apuñalar un melón, para que, porque suena un sonido así, como bien, desagrable, la escena, la escena dura, en total tres minutos, durante los cuales, el espectador, queda prácticamente, sin aliento, por último, decirle, que no, por supuesto, como pasa en todas las películas, Janet Leigh, no era la primera candidata, pasaron, If Maricent, Lee Remick, Angie Dickinson, Piper Lowry, Martha Heyer, Hope Lange, Shirley Jones, o Lana Turner, fueron solo algunos nombres, que barajó Hitchcock, para interpretar, a Marion Crane, por último, tras su estreno, la película recaudó 15 millones de dólares, convirtiéndose en el mayor éxito del director, que recibió su quinta, y última nominación al Oscar, de ahí, nunca más la academia, lo quiso nominar, y por supuesto, nunca lo premió, como pasa con los grandes, sino que preguntenle a Chaplin, o a Kubrick, por ejemplo, o pasando por Orson Welles también, en la categoría de mejor director, así que ahí dejamos, y despedimos, por lo pronto, a Psicosis, que este año cumplió 64 años de su estreno, un 16 de junio del 60, pero yo tengo que pasar, a otra película, que se estrenó hace 46 años, que es un clásico, que lo vi en cine, muy chavalo, muy chavalillo, tenía que ser 13 años cuando lo vi, porque el 16 de junio del 68, y gracias Juanito, porque ya ustedes ya escucharon, ya Juanito hizo el spoiler, ya no tengo que hablar más, gracias Juanito, como siempre un genio, porque se estrenó esta película, Chris, por Dios, que gran película, que gran, es linda verla en cine, hace un tiempo atrás, el teatro Oriente, exhibió Gris, en pantalla, se llenó, en pantalla grande, y contaba Liberano, y ahí estuvimos, por supuesto, con el oyente clásico, que el 16 de junio del 78, se estrenó, siendo esta película, este grandioso, este grandioso, grande otra vuelta, en esa época, le habían contratado, para filmar, tres películas, por un millón de dólares, para esa época, 78 millones de dólares, es siempre, si un millón de dólares, hoy en día, mucha plata, imagínense, el año 78, pero, recuérdense, que el gran estreno, era, la gran plataforma, para la gente otra vuelta, era Gris, era la película, de gran presupuesto, sin pensar, que la previa, que fue Frieza por la noche, iba a ser el bate récord, y lo iba a convertir, en un icono cultural, si ves ahí al BG's, es porque es el autor, del tema de Gris, la canción que interpreta, Frankie Valli, es, este señor, bueno, él la canta, pero, la composición, es del gran BG's, Barry Giff, y es ahí que, cuando yo Travolta, estrené a Gris, ya estaba consagrado, ya era un icono, cultural y del cine, gracias a su previa, que era, Frieza por la noche, que era una película menor, de bajo presupuesto, que la estrenaron, como una carta, para presentar a Travolta, porque Travolta, era conocido, en la televisión estadounidense, con la serie, Welcome Back Cutter, que era muy conocida, en la televisión, y él era conocido, por ese personaje, pero fuera de los Estados Unidos, la serie no se veía, por lo tanto, fuera, alrededor del mundo, no lo conocíamos a Travolta, y es así que, con Frieza por la noche, que era como su, su carta de presentación, sin esperar, el fenómeno cultural, que se convierte, y cuando se estrena Gris, ella fue como la guinda, la torta, para John Travolta, así que, película maravillosa, que tiene una gran banda sonora, y por supuesto, que podemos decir, la mágica conexión, entre Olivia Newton, John y John Travolta, que ha cautivado, a diversas generaciones, a lo largo de cuatro décadas, con sus personajes, de Sandy Olson, y Danny Zuko, ya forman parte, de la historia del cine, no vean Gris 2, es muy mala, lamentablemente, fue la primera película, que hizo la hermosa, y gran actriz, después, Michelle Pfeiffer, pero no funcionó la película, yo la vi, y fue un, todo lo opuesto, muy mala, y Michelle Pfeiffer, no fue un gran inicio, para su carrera, la primera gran película, que hizo Michelle Pfeiffer, con Mastis, fue cara cortada, sin duda alguna, ahí están los actores, en la foto de arriba, en la filmación, y en la parte de abajo, cuando se hicieron esas, continuas reuniones, donde se juntaba Travolta, Olivia Newton, John, y gran parte del reparto, ahí están Travolta, y muchos de los actores, algunos ya no están vivos, con nuestra querida Olivia, y el gran John Travolta, que sigue siendo un ícono, absoluto, y que yo lo admiro mucho, porque se convirtió, en un gran, y en esa época, hay que decirlo, que Travolta, como ustedes saben, canta las canciones, nadie lo dobló, y en esa época, Travolta sacó un disco, como solista, y todo, estaba como, multidinámico, en su papel, de figura del cine, porque bailaba, cantaba, y actuaba, por lo tanto, hay que decir, lo que estos actores, Olivia, el don John, no quería ser el personaje, de Sandy, por el hecho, que ya cuando lo rodó, tenía 29 años, se voló a 24, entonces decía, cómo voy a representar, un personaje adolescente, que en esa época, se permitía, que los actores, así de 20 y tantos, interpretaban jóvenes de 15, ya antes, James Dean, había hecho Rebeldes sin Causa, y otras películas más, con el Side Story también, donde actores adultos, interpretaban a jóvenes, que hoy en día, obviamente, si lo hacen, no funcionaría para nada, sí, hubo un romance entre ellos dos, ahí está, muchas veces que los vieron besuqueándose, pero fue un romance de esos típicos de rodaje, de fama, ambos guapísimos, ambos talentosos, ambos simpáticos, carismáticos, era un hecho que tenían que gustarse, pero terminó en eso, porque Tavolta estaba con sus proyectos, ella estaba con los discos, con su intento de ser actriz, y entonces no había tiempo para los romances, y para el amor, hay que decirlo que, como dije, tenían 24 él y 29 ella, cuando rodaron la película, y hay que decir que, Greasy tuvo nominación al Oscar, en la canción, sin duda alguna, que Greasy es una de las películas más bailadas de la historia, es muy entretenida y muy bonita, y muchas de las canciones, recuerden que Greasy nació de un musical de Broadway, no se escribió oficialmente, aquí se adaptó al cine, y muchas de las canciones que aparecen, no son del musical, sino que se escribieron exclusivamente, para la película, hay que decirlo que, la canción nominada al Oscar, la mejor canción, es la de Hopeless, Devoted to You, no sé si la tienen ahí Juanito, esa, esa por Dios, qué linda canción, no sé quién la ganó, ya sé que la ganó, un temazo, pero vamos con eso, qué tema tan lindo, todo nominado al Oscar, esa canción, si no se la has dedicado, a tu amor, a tu pareja, a tu bolola, a tu esposa, a tu perna, estás mala, con esa, te aseguro, te aseguro, te aseguro, que la vas a tener en tus brazos, le vas a decir, mi amor, esa canción es para ti, y la vas a tener, pero sí, como una gelatina, derretida, escucha, escucha el consejo, humilde periodista, bueno, qué horror, lo que me hace decir, este programa, estuvo nominada la mejor canción, pero curiosamente, la banda sonora no, solo esta canción, estuvo nominada, y la canción es muy, la banda sonora es muy buena, el diseñador del medio, el director, Randall Pleiser, que después hizo otra película exitosa, llamada La Laguna Azul, con Brooke Shields, y estuvo nominada esta canción, cuando el álbum es doble, y tiene un montón de canciones buenísimas, y una sola nominación, qué tacaños, y una decisión que ha sido cuestionada, por muchos críticos, que han reclamado alguna estatuilla, de oro para la película musical, una nominación, y ahí cuando se reunieron, la última vez que se reunió, Travolta con Olivia Donjon, la última vez de encuentro, que hubo uno de estos eventos, tipo Comic Con, y después, años después, unos par de años después, fallecía nuestra querida Olivia, que tanto extrañamos, y esa es la última vez, que se juntaron, Travolta, se le ocurrió como un peluquín, para simular su calvicia, y todo lo demás, y hay que decirlo que, aquel año, el Oscar a la mejor canción, se lo llevó, otra grande, otra grandiosa, la Pantera Boston, Donna Summer, con Last Dance, la película, gracias a Dios, que es viernes, derrota a Olivia Donjon, con este clásico, Donna Summer, escrito por George Moroder, que también es un temazo, son esos años, que las categorías, eran muy peleadas, y había que darle premio a todos, hacerse muy, no hay que ser salomónico, o sea, hay que ser, mejor dicho, salomónico, darle premio a todos, porque, Last Dance es un temazo, pero ese tema, era muy lindo, puede que, puede que, nunca te hayas preguntado, el significado de Grease, teniendo en cuenta, que se estrenó a Estados Unidos, la traducción literal, de la palabra al inglés, es grasa, pero no vas a poner una película, como grasa, porque si no, nadie va a querer verla, que más desagradable, que es la grasa, en algunos países, como Chile, Colombia, la llamaron brillantina, y en algunos países, como Venezuela, donde estaba yo viviendo, esos años, la llamaron vaselina, eso es cierto, y lo cierto, es que por ahí, así que el nombre de la película, hace referencia, ah, porque se llama también así, porque el nombre de la película, hace referencia a los jóvenes, de los 50, conocidos como los Greaseers, y así se le identificaba, por sus peinados, reach back, engominados, y peinados hacia atrás, hacia atrás, tal como vemos en el film, perdón, hay que decir lo que es, el look, inspiró a James Dean, a Elvis, por supuesto, o Elvis, perdón, inspiró, a James Dean, y a Travolta, porque claramente, Travolta, canta muy al estilo de Elvis, con esa voz, medio arrocanrolera, así que, ahí está la definición, de por qué, en los países se llama así, porque no se podía llamar, grasa, bueno, hay que decir, y por último, ya para, porque tengo que hablar, de otra rapidito, otra película, de que, la banda sonora, en esa época, que las bandas sonoras, vendían tanto o más, que la misma película, hay tres canciones claves, que casi no aparecen, la primera de ellas, es la inicial, la de Grease in the War, escrita por el gran, Barry Giff, de los VG's, y al director, de la película, Brandon Glaser, no le gustaba, pero como los VG's, estaban en lo más alto, después del exitazo, de Fieres a por la noche, se lo pensó de nuevo, además que está producida, por Robert Stigwood, que era el manager, y productor, de películas como, Jesucristo Superstar, y Fieres a por la noche, entre tantas más, ¿no? Otras canciones, que no le hacían, nada de gracia, al director, pero este director, parece que tenía cerumen, en el oído, ¿cómo va a estar, quitando canciones tan buenas, por Dios? Era, You are the one that I want, que es, You are the one, uh, uh, bueno, esa canción, si la tiene usted ahí, Juanito, porque la música, la escribe mejor, de lo que hago, digo yo, esta canción, no le gustaba para nada, no le contaba gracia, al director, esta, esta, la canción, la que vemos, la transformación, de Olivia Newton-John, como Sandy, en la película, y que se convertió, en la más icónica, la más importante, de la película, y al final, tuvo que ser, ante tantas, que el productor, decía, pon, es buena canción, hazme caso, y al final se dio, y después tuvo que meterse la lengua, y comérsela con, con un completo, ¿ya? Un sal, una salchicha, porque, sin duda alguna, no hay quermés, en los colegios, que no hagan una parodia, de esta película, y de esta canción, es así, Juanito, no, ¿eh? ¿sí? No hay quermés, usted en diciembre, cuando le invitan a una quermés, de un colegio, y en secundaria, esta canción, siempre los chicos, la van a imitar, y las chicas, van a bailar como, y con los profesores, a los profesores, no, pero hay otros colegios, que hacen los chicos, yo he visto videos, que han subido, tengo una amiga, que el hijo, tuvo que bailar, con otra vuelta, pero, las quermés, nunca faltan, en fin de año, nunca faltan, así que, y la tercera canción, que aparece, casi milagro, es la que puso Juanito, la de Hopeless, The Bothered To You, que interpreta Sandy, en el jardín de su casa, de la amiga Frenchie, de hecho, se grabó, una vez, ya había terminado el rodaje, porque se dieron cuenta, de que la protagonista, estaba sola, y fue un acierto, porque al final, fue la canción, por la que la nominaron, al Oscar, y la única nominación, que tuvo Gris, en esa época, en otro capítulo, vamos a poner el tema, que Travolta canta también, que es Sandy, que es muy bonito, y el Hopeless, The Bothered To You, también lo vamos a poner, en otro capítulo, en el segmento musical, dejamos por mientras, aquí a Gris, porque, hay otra, hay otra, que tengo que homenajear, también, que es muy buena, por supuesto, vamos a dejar una segunda parte, de Gris, porque hay mucho, mucho que contar, así que le dejo, porque hay otra película, que se estrenó, el 17 de junio, 88, de uno de los más grandes, actores de acción, de cine de acción, de todos los tiempos, una película, que se llamó, Calor Rojo, pero, en Hispanoamérica, se llamó, Danko, Infierno Rojo, como es, Red Heat, o Danko, Infierno Rojo, con el gran, Arnold Schwarzenegger, que hace muy buena pareja, con, James Belushi, esta película, que, tuve la suerte también, en ver en los cines, y que es, muy genial, y muy divertida, hay que decir, que esta película, fue la primera película, que se rodó, en la Plaza Roja de Moscú, después de muchos negociados, y aprovechando la buena, entre Estados Unidos, y Unión Soviética, que había, en medio de la Guerra Fría, se dieron, y pudieron filmar, en la Plaza Roja de Moscú, cosa que Arnold Schwarzenegger, le sorprendió mucho, porque la gente lo reconocía, y le pedía autógrafos, y él decía, que sorpresa, porque yo pensé, que jamás, que aquí jamás, me conocían, y mucha gente lo reconoció, y le pedía autógrafos, y él estaba muy contento, porque quiere decir, que su película, de alguna manera, llegaba, esta película, donde, está este oficial ruso, que viaja a los Estados Unidos, para, para perseguir, a un delincuente, que llega, infiltrado a los Estados Unidos, y este policía ruso, se une, con un gracioso, y bonachón, policía de Los Ángeles, como es, James Belushi, hermano del gran, John Belushi, y dirigido por, Walter Hill, el mismo director, de los guerreros, de calle, ahí está, el gran, James Belushi, gran actorazo, muy buen actor, no solo en, comedias, en dramas, es un muy buen actor, y dirigido por, Walter Hill, que, por cierto, Arnold le hicieron adelgazar, porque está tan musculoso, le dijo el director, tienes que bajar un poquito, porque está mucho músculo, y necesito que te veas muy bien, y ahí, la foto lo atestigua, Walter Hill, como dice el director, 48 horas, de, Calle de Fuego, y de otras películas más, se suma a este proyecto con Arnold, siendo una película con un éxito bueno, pero no llegando al nivel de excelencia de la taquilla, como Comando, Depredador, o de los Terminators, bueno, hay que decirlo, que Arnold Schwarzenegger, aprendió ruso durante tres meses, y James Belushi, pasó dos semanas, trabajando en un cuartel, del distrito policía, de Chicago, esa película, yo la vi dos veces, una vez la vi en el cine, allá cuando viví en Venezuela, y después viajé a Milán, Italia, a visitar a mi primo, y fuimos a verla, y es muy gracioso ver a, y en Italia las películas son como en España, doblar al idioma nacional, y en ese caso italiano, y era muy gracioso escuchar a Arnold, hablando en italiano, pero la pasamos muy bien, y la vi por segunda vez, y de las películas que siempre me vierten de Arnold, y Walter Hill, como dije, le pidió a Arnold Schwarzenegger, que adelgazara 10 kilos, para su papel, porque era demasiado musculoso, y James Belushi le pidió, le pidió lo contrario, quería que, mostrar la diferencia, con estas típicas películas, de body movies, que es la película que impuso arma mortal, con estas parejas que son diferentes, que los personajes, los caracteres son diferentes, las formas de conversar, de hablar, de vestir, de ser, son diferentes, y aquí son muy, sigue esa tónica, de las body movies, en el sentido de que Arnold, era un personaje muy, muy serio, muy disciplinado, y James Belushi, era todo lo contrario, divertido, desordenado, informal, ahí estaba con los fans, esa es la foto, donde les contaba, que Arnold se sorprendió, con los fans, lo reconocen, y lo saludan, y, y le pedían autógrafos, así que quedó muy contento, porque pensó que en Moscú, no, bien sabía quién era, bueno, hay que decirlo que, James Belushi pidió, que fuera lo contrario, así como Arnold, era demasiado musculoso, que al gasara, quería engordar, así que se comió, unos buenos hot dogs, para estar más gordito, y luciera más gracioso, para la escena de la prisión, participaron 200 presos reales, que como extra de la película, así que ahí, esa escena muy buena, cuando peleaban, y medio semi desnudo, ahí contra otro, fortachón, Arnold y James Belushi, volvieron a trabajar, más tarde, en otra película, llamada Un Padre en Apuros, en el año 1996, y la película está dedicada, al coordinador Bernie E. Dobbins, que murió de un ataque en el corazón, en un set de filmación, mientras rodaba en Viena, una de las peleas, tenía un buen reparto, tenía actores como Peter Boyle, Lauren Fishburne, y Ed Ross, gran reparto, aparte de esta pareja, que es muy carismática, y muy divertida, la película dura el tiempo exacto, no pasa de un poquito más de hora y media, y es muy graciosa, porque la escena final, es muy buena, que no se las voy a contar, si no las has visto, porque es como la escena de lluvia negra, que se intercambian regalos, pero no les voy a contar, porque es muy gracioso, el hecho como James Belushi, le entrega un regalo muy valioso, y este otro le da otra cosa, que la cara de James Belushi, lo dice todo, es muy graciosa, es muy buena esta película, bueno, la película se ha mentido de la Guerra Fría, y sigue la historia de Iván Danco, que es interpretado por Schwarzenegger, un policía soviético, que va tras la pista, de Víctor Rostabili, un capo de la droga georgiana, y el criminal finalmente, será capturado en Estados Unidos, por lo que Danco, debe de hacer equipo, con R. Ritchick, James Belushi, para extraditarlo, Red Heat, es la típica película, de todos los opuestos, como digo, las Body Movies, que es estas películas de amigos, que como también, o de 48 horas, que la dijo Waterhill, con Eddie Murphy y Nick Nolte, que son otros personajes, muy opuestos, muy diferentes, pero que de alguna manera, por la razón, por el motivo central de la película, tienen que coincidir, y trabajar juntos, Danco era el ruso, con figura de acero, rígido, casi robotizado, que debía lidiar, con la naturaleza fanfarrona, de su compañero, estadounidense, el reto era llevarse bien, y completar la faena, para tener a un criminal, a menos en las calles, Arnold llega con una pistola, de alto calibre rusa, y entonces, empiezan los comparativos, del occidente, James Belushi le dice, no, aquí la mejor, la pistola mejor que la tuya, es la Magnum 44, y se la muestra, a la pistola Arnold, y a Arnold le gustó tanto, que pues, se la arrebata, y no se la devuelve más, pero, claro, empiezan esas comparativas propias, de la guerra fría, pero en tono de comedia, como dije, Brad Pitt, o Danco, pasó a la historia, al cine, como la primera película, americana, en filmar escenas, de la Plaza Roja de Moscú, así que lo que tu ves ahí, es la Plaza Roja, es la real, no es un montaje, no es CGI, que en esa época no había, sino que filmaron, les costó mucho el permiso, pero como dije al principio, en ese momento, que Estados Unidos y Unión Soviética, estaban como de, de, llegando a un acuerdo, se dieron, y Arnold pasa, entre otras cosas, nuevamente a la historia, por ser el primer actor occidental, que rueda, una escena, en la, mítica, Plaza Roja de Moscú, algún día, podremos, vamos a empeño, de ir a Moscú, y emular a Arnold, sería muy lindo, así que, está el mito, que dije, que la hicieron a escondidas, que sacaron unas cámaras, pero es falso, eso es mentira, Arnold, comentó en una entrevista, que no, eso es puro invento de los medios, se, se, se negoció toda la clase, los permisos, y, y se logró filmar, con todo la, si fuera escondido, no estaría Arnold, imagínense, que se esconda Arnold, que un tipo, casi a un metro, con esa musculatura, quien no lo va a ver, y más que se lo acercaron, los fans, era imposible, filmar algo, oculto, algo, escondidas, así que, eso es falso, y Arnold, lo aclaró, la producción de la película, pidió permiso, para filmar, en el icónico lugar, que en un principio, se le fue negada, la posibilidad, pero el equipo, se la ingenió, y, tanto fue la producción, la existencia, y, se hicieron ciertos contactos, hasta políticos, incluso algún senador, alguna vez, interfirió con la embajada, y lograron que, la, la filmación, se, se concluyera, y, que la, que es la parte final, donde sale Arnold, que, que, que aparece, en los créditos, es esa escena, la banda sonora, de James Horner, el mismo, compositor de la música, de Titanic, de Apollo 13, de, mente brillante, de tantas más, impactos profundos, se le criticó, se le criticó mucho, porque dice, que copió una marcha, de, de, Sergey Prokofiev, una marcha, autuosa, y dice, que se inspiró mucho, y era muy parecida, entonces, se criticó, y muchos, le consideran una banda, sonido menor, de James Horner, y por último, decirle, que el resto del ruaje, de interiores, se fundó, se filmó, en Budapest, en Illinois, Estados Unidos, y la escena, de la pelea de la nieve, fue en Austria, así que, una producción, de muchos, exteriores, y muchos, países, donde se rodó, Danco, Infierno Rojo, que si no has visto, es una película, que te va a entretener, te va a gustar, y la va a pasar muy bien, porque Arnold, están sus años, mozos, como héroes de acción, despedimos este capítulo, espero que les haya gustado, se vienen muchos homenajes, y muchos grandes clásicos, por eso trato de ser condensado, de echar la hora al máximo, para condensar esto, porque hay mucho que hablar, y habremos, seguiremos con Gris, con una parte dos, porque lo merita. Muchas gracias, Juanito, como siempre, por la gentileza, en este capítulo 82, los esperamos, el próximo martes 30 de julio, ya despidiendo el mes, con el capítulo 83, donde vamos a estar, emulando otros grandes clásicos, el concurso de Borderlands, continúa, mientras se está tratando, se entregue, va a estar funcionando, y el próximo martes, venimos con la segunda parte, del concurso, donde vamos a regalar entradas dobles, para su tren, a partir del 8 de agosto, pase amor, como dice Ringo, muchas gracias, Juanito, muchas gracias a ustedes, y nos vemos el próximo martes, sin falta. La función llega a su final, Cinecrítica, apaga sus micrófonos, para reencontrarnos, la próxima semana, en www.radiohoy.cl, con la conducción, de Milco Palma, Cinecrítica, por Radio Hoy, la radio oficial, de la fanaticada mundial.